Mi gente, ahora tu pum pum, serás de ribototota Ahora si mi gente, ponte a bailar Entro más suave, dile que no se asusten De los placeres de la vida, de la vida Hasta lo que a mi más me fascina, me fascina De los placeres de la vida, de la vida Hasta lo que a mi más me fascina, me fascina Le gusta rico, le gusta al pobre No importa cuándo, no importa a dónde Le gusta viejo, le gusta joven Para gozarlo, para bailarlo Todo comienza con un meneo Con un poquito de cachondeo Es un ritmito que está pegado Que a mucha gente ya le ha encantado Pum pum, ya ribototota Y arriba totota 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 Empújamelo completo Con este meneito Quierro y no lasco Quierro y no lasco Te botaste Con este pum pum Lo tienes todo mamarita De los placeres de la vida, de la vida Hay algo que a mi más me fascina Ya pegado Ya todo el mundo se ha contagiado Pum pum, ya ribototota Y arriba totota Pum pum, ya ribototota Pum pum, ya ribototota Y arriba totota Y arriba totota Y al rico le gusta al pobre No importa cuando, no importa a donde Le gusta al viejo, le gusta al joven Para gozarlo, para bailarlo Todo comienza con un meneo Con un poquito de cachondeo Es un ritmito que está pegado Que a mucha gente ya le ha encantado Pum pum, ya ribototota Y arriba totota 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 Y este es tu sabor latino Eso te quedó super nice